¿Qué tal amigos? Pues ahora seguimos aquí en las entrevistas de LaFimPro y ahora tenemos a DoWap. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto. Y bueno, a lo mejor tú te nos haces ya más conocida porque ya ha estado, bueno, has ido a tocar a la Ciudad de México. Estuviste en un vive latino, ¿no? Con Funko, que les tocó cerrar además un vive latino, ¿no? Que no era nada fácil. No, no, porque encima al lado estaban los de Rage Against the Machine, bueno, no Rage Against the Machine, pero lo que con el cantante dice LaFimProphets of Rage, estaban a la vez, pero fue súper bien. Pero bien, oye, bueno, y ya estabas haciendo ahí coros con Funko, pero tú estás dedicando en? Ajá, vivo en Los Cabos, en Baja California Sur y tengo mi otro proyecto con Diego. Ajá. Que se llama DoWap. Saludos Diego, ¿cómo estamos? Muy contento. Y ese año decidimos de dejar un poco los otros proyectos que tenemos alrededor para enfocarnos más en ese año. ¿Tú de dónde eres? De Francia. Ah, ¿y tú? De Argentina. Ah, mira, ¿y se conocieron allá en Los Cabos? Sí. Sí, todos los integrantes. ¿Y bueno, qué música están haciendo? ¿Qué es lo que están tocando? Es como una mezcla de muchas cosas porque hay un poco de la influencia de Francia, francesa underground, electrónica. Un poco de, ahí está un tango electrónico, percusión africana y vivimos todos en México, todos los músicos, entonces es una mezcla de todo. ¿Y todos están allá? Todos estamos en Los Cabos. Que eso se facilita, ¿no? Ya ahora sí. Por eso es un lugar maravilloso para trabajar de eso, de la música. ¿Y bueno, en cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto proyecto dices? Sí. ¿Con Dubois? ¿Dos años ya? Dos años. Ah, pues rápido, se ve el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y ya tienen material propio o qué es lo que están...? Sí, estamos en las plataformas, en Spotify y en iTunes. Ah, ¿ya tienes tus canciones ahí arriba? Es un disco que se llama El Despertar, que es como despertar a las orígenes mías que son africanas, porque escribo las letras yo y con Diego escribimos la música. Ah, mire, ¿y de qué hablas? Bueno, hablo de eso, de encontrar su lugar, su hogar en el mundo, porque yo crecí en Francia, vivo en México, la mitad de mi familia está en Senegal, no la conozco, entonces es todo eso. No, pues vamos a bajarnos porque quiero que sigamos haciendo esta entrevista en la calle, para que vean este. Pues bueno, ahorita vamos, estamos aquí, nos seguimos como parte de la FinPro, ahorita seguimos con la entrevista, venimos aquí en la nave, que vamos a un lado a comer, pero quería aprovechar yo para presentarles a esta banda, porque pues de esto se trata un poquito la onda. Y bueno, pues tú conoces ya Guadalajara también, obviamente, ¿no? Sí, 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 vine mucho cuando tocaba con Panko, por aquí. ¿Y por qué te dio por venirte a vivir a México? Porque mi hermano, que también está en la banda, lleva como más de 10 años aquí, en Los Cabos. Ah, pues ella fue la que te trajo. Ajá, él no sé cómo llegó, pero yo llegué para él. Qué bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo ves la onda musical aquí en México? ¿Qué tan sencillo ves o complicado poder destacar? Lo que me gusta, bueno, al mínimo aquí en Guadalajara, es que siempre hay cosas nuevas, mucho, mucho movimiento, es lo que me atrae mucho de aquí. Ajá. Y... Podemos escuchar de todo. Porque la onda que no es conmigo. En el Vive Latino hay bandas muy nuevas, bandas de rock de los ochentas, bandas... Es un buen escenario, ¿no? Para poder estar viendo ahí a diferentes agrupaciones. Bueno, pues estamos entrando aquí a un mercado de mariscos de Guadalajara. Pues ya, como comprenderán, no podía despreciar esta oferta porque desde hace dos, tres días me están hablando maravillas de aquí. Y nos vamos a ver en el circuito. Y vamos a ver ya la Champions por lo que no se sepa. Pero bueno, mandamos saludos a Juan Sánchez. Saludos, brother, ¿cómo estás? Miguel Noxo también te mando saludar. Y pues bueno, estamos hablando que entonces no es tan sencillo, ¿no? No, de pronto dejar tu país y venir a... No, no, no. No, pero... Bueno, en mi país no podía vivir de la música. Es lo que me cambié aquí. Bueno, en Los Cabos es muy particular. Porque hay mucho turismo, entonces trabajamos nada más de eso. Tocar covers en los hoteles, a vernos. Vivimos en San José, trabajamos en Tebo San Lucas también, a veces. Y bueno, ya acá, pues ya, rico, ¿no? O sea, el clima te tocó bueno. Pesa el calor. Hasta ahora nada más. Y ahí, ¿cómo se integró al grupo? Mi hermano cuando llegué, mi hermano y Diego tocaban en una banda de aquí. Una refresca de coca con hielo. Coca con hielo. De limón, mineral. Y es un grupo muy loco porque mezcla música africana también, porque mi hermano toca las perfecciones africanas, con hip hop y mucha música de aquí, latina, cumbia, salsa. Entonces, empecé ahí, tocando la flauta, y ahí me encontré con Diego y empezamos. Ya tenía unas canciones escritas, me faltaban la música. Entonces, ¿y tú, Diego, cómo llegaste a México? ¿Por qué llegaste? Oh, porque he empezado a viajar así, de esas bisagras de vida que dice, bueno, quiero ir a conocer otra cuestión. Y empecé a viajar por Latinoamérica con guitarra, así como. ¿Ah, sí? Como el típico cuento que te va con la mochila y la guitarra. Un poco así fue. Y seguí subiendo, subiendo por Latinoamérica, después volví, tenía un amigo en cabo, que me dijo que estaba bueno, y fui por tres meses, y llevo cinco años. Me quedé. Eso pasa por muchos, ¿no? Sí, me encantó el lugar, y como que, no sé, como que de repente eché raíces ahí, ¿no? Y siempre me gustó, siempre tuve la idea de chico de venir a México. No sé por qué. No, ¿verdad? Como que tenía esa cuestión de, quería venir. Y siempre mi idea era tocar y viajar, y tocar y viajar, y ahora se está dando, así que. Obviamente tenés ya algunas referencias musicales, me imagino, ¿no? De lo que estaba sonando en México, todo. Pero yo creo que ya llegar aquí y darte cuenta de cómo está la música, pues cambia tu percepción, ¿no? Sí, la verdad, para ser completamente honesto, he crecido estudiando con mis profesores que venían acá, y siempre nos decían que en México había algo con la música que no pasaba en el resto de Latinoamérica. No sé por qué. Como que, no sé, para mí México es la capital de América. Yo lo veo así. Como que todo pasa por aquí. Pues de algún modo, ¿no? Es como un intercambio cultural muy grande, mucha música, muchas ideas de todo el mundo. Es como un núcleo, también, de lo que es el arte de toda América. Inclusive los gringos, los canadienses, los de abajo de Argentina. Chile. Y como que acá se junta todo. Así lo veo. Qué bueno, que ojalá, ojalá para hacer algo con la banda, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y por lo importante también que salgan de allá, ¿no? Que empiecen más seguido a la Ciudad de México y a otros lugares, ¿no? Por eso venimos en la FEMPRO, para poder salir de los cabos, porque es un lugar increíble, pero tocas, 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 tocas ahí para ganar de hueso, digo. Claro. Y no salís a mostrar tu propio arte. Entonces es un peligro, la trampa, que todos caemos ahí y nunca salimos. Pero bueno, si hay un promotor que se anima a llevar a su lado, ¿dónde los pueden contactar? ¿En qué son sus redes sociales? Nuestras redes sociales es WeAreDewap, como somos Dewap en inglés, o en el sitio web es dewapmusic.com. Ahí está. Ya que estén pendientes. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno. Y pasamos a otra cosa bonita, que es pedir algo de poder. Gracias. Gracias, brother. Un abrazo.